La vivienda ubicada en la comunidad de Villaverde es propiedad de la señora Gladys García, quien se encontraba en el interior de la casa junto a su nieto menor de edad, cuando el árbol le cayó encima provocando un gran susto en esta familia. El niño estaba en el kiosco sentado y cuando él oyó el ruido y vio la mata, se mandó para dentro diciéndome, mamá, oye, oye, que ya esto se está cayendo, no vamos a morir. Y yo estaba en el baño y salí y cuando yo miré, yo ni sabía lo que era, yo creía que era el mundo que estaba acabando. Por tal razón, Gladys García pidió a las autoridades del ayuntamiento cubrir con los gastos de la reparación de su vivienda, ya que según dice, no cuentan con los recursos necesarios para costearlos. Los daños de la casa yo espero que sea el síndico o el medio ambiente que me lo arregle, porque yo soy una mujer sola y no tengo con qué arreglarlo en la calle ahora. Entonces yo espero que me lo arreglen. Y quiero que me lo arreglen pronto porque yo no tengo a dónde está. Aunque el árbol cayó solo, comunitarios culpan a la sindicatura de Santiago de haber debilitado las raíces del mismo, lo que provocó que se desplomara. Que Gilberto, el síndico, el río lo amplió y lo dragó, ¿verdad? Entonces se le abrió una trocha por allá y se le debilitaron las raíces principales. Uno de los trabajos malos que hizo Cerulli, porque Cerulli le mochó las raíces, la pala mecánica le mochó las raíces, se le debilitó y ahora se le pidieron las raíces y se cayó. Los residentes en Villaverde solicitan también la construcción de un puente sobre el río que atraviesa esa comunidad, ya que el existente se tapa de escombros cuando llueve ocasionando inundaciones a las viviendas del lugar. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!